Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio dos luceros que cuando los abro Perfecto distingo lo negro del blanco Y en el alto cielo su fondo estrellado Y en las multitudes el hombre que yo amo Y en las multitudes el hombre que yo amo Y en las multitudes el hombre que yo amo Y en las multitudes el hombre que yo amo Y en las multitudes el hombre que yo amo Y en las multitudes el hombre que yo amo Y en las multitudes el hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio el corazón que agita su marco Cuando miro el fruto del cerebro humano Cuando miro el bueno tan lejos del malo Cuando miro el fondo de tus ojos claros Gracias a la vida Y en las multitudes el hombre que yo amo Y en las multitudes el hombre que yo amo Y en las multitudes el hombre que yo amo Y en las multitudes el hombre que yo amo Y en las multitudes el hombre que yo amo Y en las multitudes el hombre que yo amo Y en las multitudes el hombre que yo amo Y en las multitudes el hombre que yo amo Y en las multitudes el hombre que yo amo Y en las multitudes el hombre que yo amo Y en las multitudes el hombre que yo amo Y en las multitudes el hombre que yo amo Y en las multitudes el hombre que yo amo Y en las multitudes el hombre que yo amo Y en las multitudes el hombre que yo amo Y en las multitudes el hombre que yo amo Y en las multitudes el hombre que yo amo Y en las multitudes el hombre que yo amo Y en las multitudes el hombre que yo amo Y en las multitudes el hombre que yo amo Y en las multitudes el hombre que yo amo Y en las multitudes el hombre que yo amo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La vida que me ha dado tanto me dio el corazón que agita su marco Cuando miro el fruto del cerebro humano Cuando miro el bueno tan lejos del malo Cuando miro el fondo de los ojos claros Cuando miro el fruto del cerebro Gracias a la vida Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos